Por favor, yo pienso en presa por algo que no cometí, ¿eh? Yo me tengo un cumpleaños de quiso, un casamiento, judío, a todo culo. Si viene la policía, todos vamos a tener que declarar. Vamos a ser cómplices hasta que no sabe cuándo. Además de aparecer en la televisión con el macabro edificio de San Isidro. Salvajes. De cuartillar. Yo tengo un hacha afilada en mi departamento. Pues cuartillarlo, hay de muchísimo. ¿Y si va a quedar con la capi? Federico Barón, Flor Bertol, Juan Paya, Pachuca del Pueblo, Imanol Rodríguez, Andrés Robeto, Leticia Siciliani y Graciela Estefani. Dirección General, Héctor Díaz. Viernes y sábados, Teatro Metropolitansura. Entradas en Platea.net y en la boletería del teatro. Yo debería haber vendido mi departamento y mirar a la mierda y no verlos nunca más. Salvajes. La nueva comedia de Juan Paya. ¡Déjame romper los huevos! ¡La puta madre que se parió! ¡Loco de mierda!